Voy a empezar con una frase que me gustó mucho de Jorge Ruselero, hoy temprano cuando hacían el pase hacia periodismo a diario, que es, los mercados viven el día a día, viven el hoy, dijo Jorge. Y la verdad que así hay que tomar las buenas y las malas noticias de los mercados. Porque no nos olvidemos que hace 40 días la Argentina, para hacer una analogía con los temas del momento, quedaba fuera del mundial, pero no del mundial del fútbol, sino del mundo financiero, se le cortaba el crédito después de la suda de tasa de interés, de haber penalizado con un impuesto a los que te prestaban por un rato, con el carry trade, con esto de traer dólares para pasarse a pesos, aprovechar las tasas y volver a salir con esos dólares, hubo una estampida por la fecha de puesta en vigencia, si mal no recuerdo era el 26 de abril exactamente, de este impuesto y lo querían esquivar. Entonces, en aquel momento, quedamos afuera, si uno hoy ve, sobre todo los diarios económicos y financieros, parece que, bueno, se anuncia en cualquier momento el acuerdo con el fondo, la famosa, el famoso memorándum de, no, carta de intenciones con el fondo, y después viene el memorándum de entendimiento, y arreglamos, no, no arreglamos los problemas. Compramos tiempo, un seguro y una supervisión para ver si alguna vez lo vamos a arreglar. Porque recién cuando entrevistamos a Víctor Becker nos contaba que hace, no sé, 50 años, en 50 años hubo 28 acuerdos con el fondo, y la mayoría no se cumplió, y siempre, cada 10 años terminamos en crisis. ¿Esta vez será lo mismo? No lo sabemos, porque ni lo sabremos cuando se anuncie la carta de intención, porque básicamente, esto ya lo dijimos, pero vamos a emprolijarlo, Hugo. El acuerdo con el fondo coincide, coinciden todos los especialistas, en tres metas. Una es fiscal. Cada tres meses cuál va a ser tu nivel de déficit, asumiendo que la Argentina gasta más de lo que recauda o recauda menos de lo que gasta. Recaudar más, aumentando impuestos no se puede, ahora se hizo vía devaluación, vía impuesto inflacionario. Después, una segunda meta es monetaria, pero no, al igual que la fiscal, no con relación al PBI, con números, son metas cuantitativas con números absolutos, X miles de millones de pesos, tanto la fiscal como la monetaria. Con lo cual te reduce el margen de estas cosas como la que contábamos hace un rato, de que en un día te venzan 500.000 millones de pesos y el Banco Central lo tenga que emitir si la gente decide no renovarla. Y la tercera es las reservas netas, y lo subrayo y lo pongo en negrita, del Banco Central. Porque ahí lo que hay que tener en cuenta es que las reservas, que acaban de perforar ese piso de siempre los números redondos, son noticias de 50.000 millones de dólares, ayer cerraron en 49.957, que es más o menos lo mismo. El tema es que las netas, es más de la mitad de esa cifra. No, menos de la mitad. ¿Por qué? Porque unos 26.000, 27.000 millones de dólares son encajes que tienen los bancos, que deben constituir los bancos en el Banco Central, por los depósitos en dólares, lo que ahorran en dólares. Entonces ya eso nos baja a la mitad. Después hay compromisos, el swap con China que se va a adelantar, eso no lo podés transformar en liquidez inmediata, son como préstamos pantalla, como diciendo, ven, esta plata está. Y la plata que aporte el fondo, como se suele decir, ya casi en esta semana se generalizó, no va a ser para viajes al exterior, shopping en Santiago de Chile, en Miami, o atesoramiento, porque se supone que va a haber una flotación limpia y que lo que entre del fondo va a pagar deuda derechito y no va a haber endeudamiento por fuera del fondo en los mercados que haga que el Banco Central tenga que comprar esos dólares para transformarlo en pesos. Resumiendo, ni una cosa ni la otra, ni quedamos fuera del mundial ni estamos seguros que ahora llegamos a la final porque hay un acuerdo con el fondo, depende de lo que se haga. Y mucho de lo que depende, y ahí tomo palabras tuyas también del pase, Hugo, depende de la política. La Argentina, esta aspiración de decir, bueno, que haya ajuste pero no afecte el crecimiento, significa que hay que gastar menos o producir más. Y sobre todo, que es lo que acá no se tiene en cuenta, generar los dólares genuinos para pagar la deuda que se contrae hasta ahora o a partir de ahora con el fondo. Y ahí la Argentina está en offside. Las exportaciones están estancadas, la inversión extranjera llega pero a cuentagotas y todo eso es ínfimo con respecto a la salida de capitales por turismo, por endeudamiento, por importaciones, obviamente, porque tenemos déficit comercial. Y esto va a tardar tiempo en corregirse. Entonces, si pensamos que después del mundial, cualquiera sea el resultado para la Argentina, tenemos todo arreglado, nos equivocamos. Hay que bajar la ansiedad, tener en cuenta que solo por la devaluación el PBI es más chico en dólares. Y esto hace que la proporción de deuda con respecto al PBI haya aumentado. Incluso si se toma solo la deuda con los acreedores privados, con los que nos prestaron plata en estos últimos dos años. Se supone, hay un cronista, un muy buen informe, el de María Iglesias en la página 6 del cronista comercial, dice que la relación deuda PBI, que fue una herencia de deuda baja que recibió, la única herencia más o menos favorable que recibió Macri, que no llegaba al 10% del PBI, era de 28, ahora sube casi el 37%, y bueno, según lo que pase, puede seguir subiendo. Así que ojo, porque con los mercados, un día somos un país digno de confianza con todas las reformas, lo dijo hasta la propia Cristina Lagarde, cuando estuvo en Buenos Aires, y de un día para el otro te pasas a deudor riesgoso por más que suban a la categoría de mercado emergente.